Cumbia nena, esto es amar azul Esto es para vos, Galeta Olivia, con mucho amor, eh ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Lorina Y Axel Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita, esa colita me mató Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Con Mucho Amor Con Mucho Amor En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome No te olvides mujer Quisiera que comprendas Mi querer Mi querer No te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore De ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore De ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer No sé por qué 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 Tú me estás traicionando Música Escucha mi amor, esta es la lluvia, mar azul No te olvides mujer, no te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer Desde ti me enamoré, desde ti me enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando, me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando, me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando ¡Cumia, nena! Esto es Amar Azul, eh Mucho amor ¿Cómo dice? ¡Ah! Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De mini falda y de pelo largo Y esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando ¡Ay, ay, ay, la! Que mis amigos están comentando Que esa colita que Dios le ha dado ¡Ay, ay, ay, la! Será de uno O de unos cuantos Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar Todos la quieren besar Todos la quieren besar, pero no saben Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe de quién es su amor ¡Cumia, nena! Esto es Amar Azul, eh Con mucho amor ¡Eh! Bésame, bésame, por favor Tú no sabes que yo Por ti me muero de a poquito Pero no sabes que yo Me muero por vos Y por darte un besito Yo te lo juro, mi amor Que se muere, mi amor Suavecito Que se muere de dolor De estar sin tu amor Y sin ningún besito Solamente uno, por favor Bésame suavecito Déjame besarte suavecito Bésame despacito Déjame besarte despacito Bésame suavecito, déjame besarte suavecito Bésame despacito, déjame besarte despacito Y como dice Si tomo, me pierdo, es que no puedo dejar Las chicas me gustan y la cumbia pa' bailar La gente comenta que soy un vago total Deliro en las noches y vivo para bailar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres y cumbia pa' bailar Cumbia, nena, esto es amar Azul Esto para vos, Galeta Olivia, con mucho amor, eh ¿Cómo dice? Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita, esa colita que me mató Esa colita, esa colita que me mató Yo me enamoré de esa chica, me enamoré 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 Esto es, con mucho amor Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Solgo caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divirtiéndome La cumbia me divierte y me excita Solgo caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome 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 Mi querer No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamore No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamore No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando Escucha mi amor Esta es la lluvia Mar Azul Azul No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamore No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamore No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando Música ¡Cumia nena! Esto es Amar Azule, mucho amor, ¿y cómo dice? ¡Ah! Música Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De minifalda y de pelo largo Y esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando Que mis amigos están comentando Que esa colita que Dios le ha dado La, 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 la Será de uno O de unos cuantos Música ¡Cumia nena! Y tú es Amar Azule, con mucho amor ¡Eh! Música Bésame, bésame, por favor Tú no sabes que yo Por ti me muero de a poquito Pero sabes que yo Me muero por vos Y por tu besito Yo te lo juro mi amor Que se muere mi amorcito Que se muere de dolor De estar sin tu amor Y sin ningún besito Solamente uno, por favor Bésame suavecito Déjame besarte suavecito Bésame despacito Déjame besarte despacito Bésame suavecito Déjame besarte suavecito Bésame despacito Déjame besarte despacito Cumbia Amar Azule ¡Sí! Y como dice Cumbia nena Todo el mundo tomando ¿Eh? Y como dice ¡Ah! El que no toma Si tomo Me pierdo Es que no puedo dejar Las chicas Me gustan Y la cumbia Pa' bailar La gente Comenta Que soy un vago total Deliro En las noches Y vivo Para bailar Quiero tomar Mucha cerveza Y cumbia Pa' bailar Quiero tener Muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar Mucha cerveza Y cumbia Pa' bailar Quiero tomar Mucha cerveza Y cumbia Pa' bailar Quiero tener Muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar Mucha cerveza Y cumbia Pa' bailar Quiero tener Quiero tener Muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar Mucha cerveza Y cumbia Pa' bailar Quiero tener Muchas mujeres Para poderlas amar Y cumbia Y cumbia Y cumbia Y cumbia Y cumbia Y cumbia Quiero tener Me fui pa'l baile Y me emborraché Miré una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer De mini falda Usaba un top Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Lurina Y Axel Cumbia Me fui pa'l baile Y me emborraché Miré una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer De mini falda Usaba un top Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Esa colita Me mató Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Esto es Con mucho amor Azul Azul Yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas La cumbia me divierte Y me excita Salgo caminar Recorro boliches Me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas Junto a mis amigos En la noche En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome Para vos, Miqui, Tata Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Soy vos a mi, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome No te olvides mujer Quisiera que comprendas Mi querer, mi querer No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, de ti me enamore, de ti me enamore No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamore, no sé por qué No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamore, no sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando Escucha mi amor Esta es la lluvia Mar azul No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamore No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamore No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué 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 Mucho amor ¿Cómo dice? Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De mini falda y de pelo largo Y esa colita que me ha matado Y yo no sé por qué, no sé por qué Y yo no sé por qué, no sé por qué Y yo no sé por qué Y yo no sé por qué Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar, todos la quieren besar pero no saben Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar, todos la quieren besar Y nadie sabe de quién es su amor Cumbia niña, y tú esa mar azul, con mucho amor Bésame, bésame, por favor Tú no sabes que yo, por ti me muero de a poquito Pero no sabes que yo, me muero por vos, y por darte un besito Yo te lo juro mi amor, que se muere mi amorcito Que se muere de dolor, de estar sin tu amor, y sin ningún besito Solamente uno, por favor Bésame suavecito, déjame besarte suavecito Bésame despacito, déjame besarte despacito Bésame suavecito, déjame besarte suavecito Bésame despacito, déjame besarte despacito Cumbia Para Azul, ¿eh? ¡Sí! ¿Y cómo dice? Cumbia, nena Todo el mundo tomando, ¿eh? ¿Y cómo dice? ¡Ah! Si tomo, me pierdo Es que no puedo dejar Las chicas me gustan Y la cumbia pa' bailar La gente comenta Que soy un vago total Deliro en las noches Y vivo para bailar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres 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 Y cumbia pa' bailar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar 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 Gracias por ver el video. 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 Bésame suavecito. Déjame besarte suavecito. Bésame despacito. Déjame besarte despacito. Cumbia. Quiero tener muchas mujeres para poderlas